¡Apantando! ¡Ah! ¡Suscríbete a la campanita! ¡Apantando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a pincar! ¡Cuidate, chunga! ¡Nos atacaremos los últimos! ¡Talando! ¡Vamos a pincar! ¡Corting el precio! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Fácil, fácil chavales, cuando el primer penalti se va a ganar la vuelta de ese tipo de... ¿Qué? ¿Está jugando con los sentimientos? ¡Ole, vamos! La tensión se palpa, ¿eh? Pulso, pulso chino. ¡Pum! ¡Ole, fallo ya para que falla! ¡No, no! ¡Ole, tomate! ¡Ole, tomate! ¿Cómo hace eso?